La caja de la caja Primero estaba muy descuidado, me robaban mucho las bicicletas, a mi hermano le robaron como dos. Luego ya pusieron un guardia, de hecho por eso está el banquito ahí adentro. Y tenías que llegar, bajas tu credencial, firmabas, pero luego ya el mismo guardia que estaba aquí me dijo que ya no iban a hacer ese servicio y ya no... ¿Utilizas seguido tu bicicleta para llegar aquí al metro? Todos los días. Entonces, ¿consideras que es una afectación que tengas que encadenar tu bicicleta afuera en lugar de aquí adentro de la jaula como debería ser? Pues adentro de la jaula estaba más seguro. Gracias a Dios no me han robado la bicicleta últimamente. ¿Pero sabes que te puedes llevar la bicicleta en el metro? Sí, pero el horario está muy reducido. ¿Cómo te llamas? Abraham Gómez. Abraham, ¿algún mensaje para las autoridades de Metro Rey? Pues nada más que aprovechen la infraestructura que ya tienen hecha. Gracias. 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 Gracias.